El niño está enfermo Hazlo muy bien porque te soporto el niño El niño está enfermo Bien detallado Fíjate en la parte de aquí Esto se llama blind Verificatelo por favor Ok El niño está enfermo El niño está enfermo El niño está enfermo El niño está enfermo El niño está enfermo